El tema de la presidencia es que la presidencia de los compañeros de la Universidad de México y de la Universidad de México, que seскane a los muchos criempicos que se han presentado en los próximos años, el otro público. Gracias. 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 Están muy... Dallí nos lo mueven muy bien. Aquí se'n van a la punta. Aneu a buscarlos? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.